Figuras con mucho colorido, temáticas múltiples representativas del arte urbano, conforman la exposición, en concreto, Arte Urbano del Mujam al Anahuacali, inaugurada en el Museo Diego Rivera Anahuacali de la Ciudad de México. La muestra colectiva de artistas como Neus, Motic, Paola Delfín, Fusca, Diego Zelaya, Minos, Macy Daniel Buschbaum, expone lo que se está haciendo actualmente en el arte plástico mexicano. Cada uno de ellos Fusca, cada uno de ellos representa lo que queremos querer de México. Ahorita yo creo que muchos de los que estamos aquí somos jóvenes mexicanos, nos tocó vivir un México muy violento, un México que no nos gusta ver en las noticias, y no quería que esta exposición fuera la típica muestra de arte ahorita que se expresa de México, violencia, pistolas, balas, no, 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 quería que realmente cada uno de estos artistas mostrara una nueva cara de México, una buena vibra, una gran colaboración. El también director del Museo del Juguete Antiguo de México, el Mujam, celebró que el Museo Diego Rivera Anahuacali haya abierto su pinacoteca para intervenir sus muros y con ello rescatar el arte urbano o el muralismo. Aquí lo increíble es que todos estos eran muros blancos y a partir de un spray y a partir de un pincel empieza a tomar vida un muro totalmente inerte y eso es lo más increíble. Shimizu adelantó que, en concreto, arte urbano del Mujam al Anahuacali continuará presentándose entre otros espacios museísticos de la Ciudad de México. Con información de Gabriel Vaquero Rojas e imágenes de Raúl Monroy Notimex